Muy bien, vamos a cantar una cosita. Le mentiría, no le diría, cuando te he llegado a amar, pues sufriría. Jamás sabría cómo te empecé a querer, jamás sabría cómo te llegué a perder. Ya no tendría nuevamente de mis seres, mis alegrías, no, mis alegrías, no las tendría. Le contaría que tú fuiste para mí una aventura que me causaste mil placeres y dolor y desventura. Y a consecuencia del cariño que pedí, un porcentaje de mi fe se quedó en ti. Y si el recuerdo de tu amor me hace sufrir, es un derecho que reservo para mí. Es un derecho que reservo para mí. Jamás sabría cómo te empecé a querer, jamás sabría cómo te llegué a perder. Si yo tuviera alguna otra como tú, no, no la querría. Y no, pues nuevamente alguna otra como tú, me mataría. No, pues nuevamente otra como tú. Gracias por ver el video.